Andalucía, flamenca, tierra de la Calacola Como fruto bailarón, te amaba haciendo las horas Dicen que ponte quiero, que me amanecieron En un barquito velero, en un barquito velero Bajo el riel no se perdió Si en la playa es solitaria Pero se canta en las olas Lo mismo que una plegaria Lo mismo que una plegaria Que es mi niña Caracola Y arriba las palmas Caracola, Caracola La vez de la gata de cor, con una bestia vapor Y volantes de cora Caracola, Caracola Lucero de la mañana, esperanza de Triana Y aún se va, no llores más Que se note que estamos de fiesta Arriba San Pablo con alegría Arriba El día que caiga también Te vas a quemar todos los ojos Bueno Voy a cantarle cuatro frases A ver si me llevo uno en cada una de ellas ¿Vale? Vamos allá Si en la playa solitaria De noche cantan las olas Mejor por allí, ¿eh? Lo mismo que una plegaria Lo mismo que una plegaria Bueno, vaya hora de mierda, ¿eh? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Repito la última Lo mismo que una plegaria Que gritar es más fácil, ¿eh? Que eres mi niña Caracola ¡Arriba las palmas! Caracola, Caracola La brata de cola Con una bestia mafora Y volando en secora Caracola, Caracola Luz de la manía Esperanza de triana Vamos a por el final Al que le guste, pues el aplauso Así esta noche yo durmo bien Y al que no le guste La mano al bolsillo ¿Eh? No brazos cruzados Que hay alguno, ¿eh? Toda la noche así, hombre Y al que le guste, pues el aplauso Y al que le guste, pues el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!